¿Qué tal? José Graciolo, responsable de soluciones y servicios de Microlobal. Hoy nos encontramos el mediodía en mi evento en Zagardi, junto a los canales de Cisco y canales general de Microlobal, donde le mostramos, junto a Martín Vives, el especialista de Cisco en soluciones de seguridad, el porfolio de seguridad de Cisco. Básicamente, haciendo sopa en las soluciones de Umbrella y de Cloudlo, mostraremos el porfolio de las 54 soluciones para los canales, sobre todo que integran nuestra plataforma de partner to partner y canales tradicionales de Cisco. Mi nombre es Martín Vives, yo soy especialista en ciberseguridad de Cisco, y hoy en el evento de Microlobal, acompañado con un grupo de canales, estuvimos abarcando todo lo que es la arquitectura de ciberseguridad de Cisco, y los invito a todos a ingresar a la página de Cisco.com y ver toda la oferta que hoy tiene Cisco, que no solamente hablamos de un producto puntual, sino que hablamos de una arquitectura. Buenas tardes a todos, hoy estamos aquí reunidos en Zagardi, un lindo lugar, invitados por Microlobal y Cisco. Estamos compartiendo el porfolio de seguridad de la marca, realmente creemos que es muy importante llevarle a nuestros clientes de todo lo que tiene que ver con seguridad, además de lo que habitualmente hacemos, hacemos mucho nosotros desde PESGAD, yo omití decirle que soy Hugo Salvo, el director comercial, y bueno, aquí estamos dispuestos a aprender un poquito más sobre lo que tiene Cisco para decirnos en seguridad. Gracias a la gente de Microlobal que nos acerca, como siempre, a las mejores manos.